Jim, ¿nombra algo que tienes menos cuando estás casado? Dinero. Dinero. ¿Qué dijo mi gente? Vamos. Dinero, sí. La más votada. Buena. Dani, ¿nombra algo que tienes menos cuando estás casado? Paciencia. Paciencia. ¿Qué dijo mi gente? Paciencia. Qué buena respuesta. Era muy buena. Tania, ¿nombra algo que tienes menos cuando te casas? Físico. Claro, te engordas. Ok, menos físico. ¿Qué dijo mi gente? Segundo error, consejo de familias. Giorgiano, ¿nombra algo que tienes menos cuando estás casado? Intimidad. Menos vida amatoria. ¿Qué dijo mi gente? Intimidad. Debería ser al revés, ¿no? Deberías tener más intimidad, obviamente. Compartes más tiempo con una persona. Jim, ¿nombra algo que tienes menos cuando estás casado? Amiguitas. Menos, en tu caso, amiguitas. ¿Qué dijo mi gente? Amigos. Vamos, Dani. ¿Nombra algo que tienes menos por tablero, ah? Están jugando por tablero triple. Dani, ¿nombra algo que tienes menos cuando estás casado, cuando te casas? Pelo. Me encantan las respuestas de Dani. Además, asociamos, obviamente, con el hado, ¿no es cierto? A los hombres. Pudo ser también casada, ¿no es cierto? ¡Pelo! ¡Menos pelo! No estaba. Era muy buena. Chicas. Para completar tablero. ¡Qué momento, ah! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Vamos a darle cinco segundos más para el Consejo de Familia. Están deliberando. Podría ser una ronda ganadora. Si tienen respuesta, podrían ganar mi gente dice. Listo, estamos entonces. No se ponen de acuerdo. No. ¿No? ¿Todavía no? No. Lo voy a dejar a tu instinto rápidamente. Estefany. Joyas. Lía. Viajes. Yuli. Viajes. Ronda triple, con la posibilidad de ganar mi gente dice, al instinto de Mayris. Tremenda capitana. Jugaba hermoso el día de hoy. Gracias. En serio. Todas ustedes. Y ustedes también. Lindas familias. Las dos. Mayris, por ronda triple, nombra algo que tienes menos cuando estás casado. Voy a hacer caso a mi equipo. Viajes. 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 Libertad. ¿No? Libertades. Que no es tiempo. No estaba. Viajes. Han ganado los Lainez. Veamos la número seis. ¿Cuál era? Privacidad. Claro, menos, claro, o sea, te husmean todo, ¿no? En otras palabras. Hasta el baño, hasta el baño. Hasta en el baño. Hasta en el baño. Me encantó conocerlas. Ellas son las Yulfo. Ellas son las Yulfo. Gracias, Mayris, Yuli, preciosa. Lía, te deseo lo mejor. Gracias. Que venga con mucha salud, sobre todo, y con su baguette bajo el brazo. Aunque tú no lo comas porque eres nutricionista. Pero que se lo coma Lía, la beba. ¿Cómo se va a llamar? ¿Hombre, mujer? Es hombre, es Flavio. Hombre, Flavio, ok. Bienvenido a nuestro mundo, Flavio. Muchas bendiciones. Chicas, han jugado precioso. Espero verlas nuevamente. Me encantó conocerlas. Gracias. Chicos, han ganado 1.500 soles. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón alegre, que no paro de soñar. Ven, 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 ven. Oh, eh, 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 oh, eh. Adiós. Adiós. Adiós.